Lo tenemos en comunicación a Gabriel Extra, que es el director provincial del Servicio Penitenciario de Santa Fe, porque, entre otras cosas, terminó el traslado de presos de comisarías a la Alcaidía de Las Flores. Queríamos consultarle, en primer lugar, saludarlo. Buen día, Gabriel. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Mauro Ré, Manuel Olches, aquí desde Solplay 915. Los saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Gabriel. Bueno, ¿finalizó este traslado de presos desde las comisarías hasta la Alcaidía de Las Flores, finalmente? No, no, no. Lo que terminó es la primera etapa. Es una primera etapa de un plan estratégico que se organizó con policía, con la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y, obviamente, Penitenciaría, a los fines de ir recibiendo una cantidad apropiada de detenidos, de manera tal de ir usando las nuevas instalaciones, acomodando los servicios y ir viendo cómo funciona todo, ¿no es cierto?, para poder luego seguir. El funcionamiento de la Alcaidía continúa, se van a recibir, sin duda, algunos presos más de estos que están en comisarías y después va a estar funcionando como una Alcaidía regional. O sea, esto es que va a estar recibiendo a aquellos detenidos que, luego de pasar por la comisaría y cumplir algunos requisitos legales, debe entrar al sistema penitenciario. Entonces, ese ingreso al sistema penitenciario lo hace a través de las Alcaidías, primeramente, y después de las Alcaidías pasan a las unidades carcelarias. ¿Cuántos fueron en esta primera etapa los traslados que se hicieron hacia la Alcaidía? En total se van haciendo 162. Ayer terminaron con 30 más. ¿Y son todos desde comisarías de Santa Fe? Bueno, en Santo Tomé tenemos el caso. Son todos de comisarías de, sí, de la unidad regional 1. Estos 150 son de la unidad regional 1 y hay 12 que son de otras unidades regionales. También tenemos en estos momentos unos 12 más que ya fueron remitidos a las unidades carcelarias. ¿Y ya han notado una mejora, si se quiere, en estas comisarías de donde se sacó los presos, en lo que tiene que ver por ahí con la convivencia entre los internos, el personal policial allí en la zona, en esa dependencia? Esa evaluación yo no la puedo hacer porque no depende de las comisarías de mí. Esa evaluación la hará policía en este caso. Nosotros lo que sí hacemos es recibirlos y recibir la sobrepoblación de presos. Yo entiendo que sí, que ha mejorado, ¿no es cierto? Pero no es una evaluación que puedo hacer con fundamento porque, le repito, las comisarías no dependen del servicio penitenciario. Gabriel Paraga, ¿cuánto tiene de capacidad la alcaldía para tener en cuenta los presos que se puedan trasladar allí? Eso es un dato relativo. A ver, la caería tiene 240 espacios. ¿Y por qué digo que es un dato relativo en cuanto a la cantidad de presos que se puedan trasladar? Porque si nosotros le ponemos 240 presos, los que están en comisaría, la alcaldía ya no funciona como alcaldía, sino que va a funcionar como penal. La función de la alcaldía justamente es recibir el movimiento de detenidos diarios que se va produciendo para que los presos no queden en las comisarías. Digamos que sea de tránsito y que no ocupen... Exacto. Para entender, es una especie de triaz, un derivador. O sea, van a alcaldía, ahí se hacen todos los primeros trámites que tienen que hacer legalmente por los internos, y a partir de ahí, en la medida que vamos teniendo espacio en las distintas unidades carcelarias, y de acuerdo a la calificación que tenga cada interno, se lo va trasladando y se lo va derivando. Entonces, trabaja con una serie de plazas que tienen que estar disponibles para que justamente entren y salgan. Si nosotros tomamos y ocupamos los 240 lugares, este trabajo ya no se puede hacer. Entonces, eso llevaría a que otra vez se sobrepueblen las comisarías. Claro. Y Gabriel, consultarle, aprovechando que tenemos la amabilidad que nos atiende, de la situación en Rosario, fundamentalmente en el servicio penitenciario en general, después de lo que fue esta balacera contra la unidad de detención 3. ¿Se han tomado medidas? Bueno, está la investigación en curso, me imagino, en torno a esto. Sí, de hecho, se toman medidas de seguridad en forma inmediata. Ustedes saben que Penitenciaría no realiza investigaciones, que las investigaciones las hace el fiscal en turno con el auxilio de la policía provincial ante el ataque que tuvimos en la unidad 3. Lo que se hizo fue poner a disposición de la justicia los elementos probatorios que pueden recogerse por este hecho, ¿no es cierto? Esto es las cápsulas, vainas servidas que se encontraron en el lugar, el lugar de impacto de los disparos, y una bolsa que tiraron con un mensaje, y también en este sentido las imágenes de una cámara que tenemos en el ingreso de la unidad 3, donde se observa la moto pasar con dos personas efectuando disparos. ¿Hay algún preso que uno diga es de máxima seguridad en esa unidad de detención que pueda tener que ver con este hecho? No, en esa unidad de detención no tenemos presos de alto perfil. Es una unidad de detención de seguridad media, y no hay presos de alto perfil. Pero, obviamente, sí hay internos con características peligrosas, ¿no es cierto? Eso, de hecho, son gente que ha infringido la ley penal y por eso están cumpliendo condenas. ¿Y por qué sospechan que pudo haber sido, por alguna razón, algún mensaje en especial? Bueno, recién le preguntábamos si había algún preso, ¿no? Eso lo está llevando a cabo la investigación del fiscal Révola, que es el fiscal de Balacera. O sea, no podemos nosotros aventurar a sacar conclusiones sin tener acceso a la investigación. Yo mismo no tengo detalles de la investigación, ¿no es cierto?, de cómo va, cómo ha progresado. Entonces, no podemos sacar conclusiones y mucho menos hacerlas públicas, ¿no es cierto?, porque estaríamos posiblemente equivocándonos. Gracias, gracias a todos.